La democracia avanza en nuestro país al reconocer el compromiso de los mexicanos que acudieron a votar a las urnas en estos comicios intermedios de este domingo pese a los actos violentos a algunos sectores de nuestra nación, así lo afirmó el presidente de la República Enrique Peña Nieto. Al dar un mensaje a la nación, el mandatario federal destacó la limpieza del proceso electoral, señalando que el mandato que se dio por parte de los ciudadanos para todas las autoridades fue de rechazar la violencia y la intolerancia así como para trabajar unidos para tener un México próspero y en paz Al votar este día, los ciudadanos hemos expresado nuestra voluntad política por la vía de las instituciones Hemos dado cause a nuestra pluralidad a través de nuestro sistema democrático Hubo quienes intentaron afectar estas elecciones, en los días previos incluso realizaron actos violentos buscando desanimar a la población Sin embargo, por encima de ello, este domingo millones de mexicanos acudimos a votar convencidos de que la democracia es el mejor camino para México El mandato que hoy nos han dado los mexicanos a todas las autoridades es rechazar la violencia y la intolerancia Es trabajar unidos para tener un México próspero y en paz Además se aseguró que mantendrá una política de acercamiento, diálogo y construcción de acuerdos con la nueva legislatura federal que inicia trabajos el próximo 1 de septiembre Como presidente de la República, trabajaré con todos ellos, sin distinción partidista alguna En corresponsabilidad y pleno respeto al pacto federal, sumaré esfuerzos con las nuevas autoridades estatales para impulsar el desarrollo regional, fomentar la creación de empleos y brindar seguridad a las familias Igualmente, en estricto respeto a la división de poderes, mantendrá una política de acercamiento, diálogo y construcción de acuerdos con la nueva legislatura federal Sustuvo que continuará poniendo todo su empeño para trabajar con todas las fuerzas políticas y seguir alcanzando los acuerdos que lleven a un México con la dirección correcta y subrayó que las reformas siguen adelante Las reformas que hemos logrado entre todos están transformando positivamente a nuestro país y las seguiremos poniendo en acción para que sus beneficios lleguen a todos los mexicanos Esa es mi obligación y mi mayor convicción Las reformas siguen adelante Desde la Ciudad de México, Jorge Flores, MBM Televisión 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 Gracias por ver el video